y si no, a ver, enséñame tus brazos, a ver, a ver. Ay, no, me acabo de ver. No, mira, mira, esto va a ser, este, sabes, yo también, ¿eh? Les digo un ejercicio maravilloso para las chavas, para las mujeres que quieran fortalecer, bueno, esta parte, exacto. ¿Cuál parte? No, miren, no tienen que cargar peso muy fuerte. A ver, pero ¿cuál parte? Especifica qué parte. Brazo, 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 espalda, no tienen que estar cargando tanto peso, porque luego muchas, fíjate que se van del gimnasio, muchas mujeres se van del gimnasio porque les aburre estar con la pez, se les hace muy monótono, pero si tú estás combinando constantemente en exteriores, en interiores, con barras, con tu propio, ejercicios con tu propio peso, que eso es bien importante. A ver, a ver, yo ya sabía ese rollo de las barras, ¿dónde estás haciendo barras? A Dios, si le cuelgas, ¿verdad? A ver, explícanos bien, te cuelgas, ¿verdad? Sí, calistenia, calistenia es un, sí, bueno, viene de mucho tiempo, sí, pero ahorita está tomando mucha boda en Estados Unidos y también se van a estar abriendo academias aquí en México. Ok. Ya se va a abrir una academia aquí en México de calistenia, pero es utilizar tu cuerpo sin tanto peso, utilizar únicamente con barras. Ok. Entonces estás fortaleciendo mucho los brazos, pero también tienes, obviamente, que tomar en cuenta absolutamente todo tu cuerpo. Entonces yo me voy a exteriores, por ejemplo, a correr, a hacer spinning para hacer pierna, a hacer atletismo también. Entonces trato de, digo, todos tenemos tiempo, Río, porque luego dicen, no tengo tiempo. Cuando te interesas, sí haces. Si estás trabajando 8, 9 de la mañana, pues te paras 5 de la mañana, 6 de la mañana. Me acuesto muy temprano. Ok. Eso sí lo sé. De 9, 10 de la noche ya estoy. ¿Cero con ella a las 6 y media o 7 máximo? Ella sabe que las cenas son a las 7 de la noche. Sí. Pero tú puedes no aburrirte, ¿sabes? A mí me encanta, sí, pero ahora, ¿en cuánto tiempo podemos ver marcados los brazos si hacemos calistenia y nos colgamos de vez en cuando? En 3 semanas. Búsquenla en sus redes sociales para que vean lo que hace esta, porque está bárbara. 3 semanas. ¿En 3 semanas? 3 semanas. Si tú eres disciplinada, si tú, pero tiene que ver mucho la alimentación, como tú ya has mencionado. Bueno, síganos y en 3 semanas, si hacen lo que dice Mónica en sus redes, ustedes van a ver cómo tener los brazos, ¿no? De luchador, los brazos de Mónica. No, no, definidos, definidos, pero fuertes. Sí, sí, como... Y todo, digo, al final es un trabajo... Donde no tengamos el papaloteo. Al final es un trabajo integral, ¿no? Que tienes que estar haciendo ejercicio para fortalecer todo tu cuerpo. Y te digo, Rebe, lo más importante de salud mental. Mira, consejo para los que están usando antidepresivos, es el mejor antidepresivo que ya esté, verdaderamente. Las sustancias que tú... Eliminas todas las toxinas que se pueden eliminar haciendo ejercicio. Y las sustancias que produces haciendo el ejercicio también son indispensables para tu salud mental, ¿eh? Algo que yo les... Gracias.